Música 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 Huevo, 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 eres un buen gladiador, Tome. Son los pandillas nos acaban de venir a levantar, no sé dónde vamos, pero ya nos vinieron a levantar, que se va a poner algo chido, y toda la banda grafiteras ya está allá afuera, llegó una van, y vamos a ver para dónde nos llevan, porque estábamos bien dormidos. Ahorita a ver qué sucede, ahí no con todo el bandón, ahorita vamos a ver, este es un nuevo día, seguimos aquí en Cancún, y ya vamos a ver qué pasa en este último suspiro. Saludos pandilla. Saludos pandilla, ya nos vamos, por ahí anda la van, con todo el bandón ahí, y vamos a ver qué rollo. Todo, nos acaban de levantar hace rato, estábamos bien dormidos, pero pues, no sé, no sé ni para dónde vamos, pero se va a armar algo chido. Aquí ando con el cate, unas palabras mi cate. Ah, qué la chingada, siempre, siempre. Y sí pandilla, acá andamos, prendidos, no sé, no sé para dónde vamos, no sé dónde nos va a llevar la bandota, pero vamos a hacer algo. Esténse pendientes, esto es Captain Boy, gracias a Captain por pagar los viáticos. Saludos. Dejen su comentario si quieren que el bicho vaya por la hielera. La chingada, todavía está mirada. Los cenotes Después de los cenotes ¿De quién? Una vez que vaya ahí Que nos encontremos Bueno, pasamos primero a los cenotes Después nos vamos a lo que es Tulum Para ahorrar tiempo El lado derecho van a encontrar Acá Al pejelagarto Acá Entonces, este Para regresar aquí a una playa Aquí a Playa del Carmen Entonces para aprovechar el más El tiempo posible aquí Hacer el recorrido también En lo que es Tulum Lo más rápido No vamos a agarrar guía Vamos a entrar así Y más rápido Para no tardarnos tanto ahí Y de los cenotes Hay que aprovecharlos Lo más que se pueda El tiempo que nos den Hay que aprovecharlos Abrocharse Cinturones Ahí estamos pandilla Ya nos vamos Ahorita pasa Antes de ahogarte en el alcohol Como decían Estaba yo muerto Pero reviví Ahorita Jajaja Sobres pandilla Acá andamos Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué procede Acá andamos con toda la actitud Toda la banda Echando un desmadrín Todo tranqui Todo sano Y vamos a ver qué procede Acá andamos con toda la banda Grafitera Dándonos un pequeño lujillo Que no es siempre pues Pero gracias a Captain Boys Que patrocinó el viaje Pero ahí estamos carnales Vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué pasa El Chilacra no pudo venir Por cuestiones de trabajo Pero acá andamos Saludos banda Ahorita Ya puro chot De mestalillo Unas Unas Realmente mestal Jajaja Jajaja Sobres pandilla Vamos a echar el roll Vamos a echar el tour Todo chido Aquí andamos Vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué sale Ya empezó esto No me lo esperaba Pero bueno Así es la La vida De un Vago Jajaja Saludos Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale por aquí Pandilla Ponte wey Ponte wey Cuén Toc 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno pandilla anduvimos acá en las ruinas y todo eso pero la cámara no funcionó por el calor no sé qué rollo dejó de funcionar pero ya ni modo y ahí ahorita les muestro otro lugar así chidito. Saludos banda. Sobre banda acabamos de llegar a una playa está chida no sé cómo se llama no sé dónde andamos andamos perdidas. Estamos bien. Acá vemos qué onda estamos para allá y ahorita les mostramos algo. Acá anda un tabasqueño un pejelagarto en Cancún. Saludos banda. Oh me acaban de regalar un chile un clavo es un clavo wey gracias wey andamos con la pandilla chida ahorita les muestro. Bueno banda hasta aquí vamos a dejar este video espero y les haya gustado denle un buen like ahí suscríbanse y comenten si les agradó pues este paseo este tour. Y si quieren más videos así pues suscríbanse para que podamos salir y grabar que no sé en otros lugares tenemos pensado ir a no sé a Oaxaca igual echarle el rol a ver qué tal se pone. Gracias por el apoyo banda creo que hasta aquí voy a dejar este video y vamos a ver qué pasa espero y todo salga bien y aquí les dejo unas tomas de cómo se ve playa del Carmen. Saludos pandilla y muchas gracias por el apoyo de parte de Captain Voice estamos pendientes saludos banda. ¡Suscríbete al canal!